Son las 8 y media y hoy vamos para Barraonda en Guanacaste Vamos a ir a ver que tal, nos vemos Listo, llegamos a Barraonda, hace un calor delicioso Estamos en el par de información, donde se paga, se explica el sufrimiento del tour Vamos a hacer unas cavernas, vamos a ir a un mirador y ahí les vamos contando, así que está bonito Vamos a ir al mirador Llegamos al parqueo, a la parte de arriba, nos ahorramos 2 km de caminata Pero solo 4x4, pueden subir hasta aquí Andamos en el trejos móvil Vamos a caminar kilómetro 600 para allá con Joel, Joel es nuestro guía Algo chido, aquí Barraonda es que todo el sendero está bajo la sombra A pesar de que hace mucho mucho calor, la sombra Ahí abajo es cueva, caverna, todos escuchen como suena A ver, es de la izquierda de la caverna Lo primero vamos a ir a la caverna Ya estamos listos para bajar a la cueva, ¿verdad? Listo, Carlitos, ¿estás lista? Sí, voy a ir a la primera ¿Por qué bajar con anteojos a una cueva? No sabía que tenía Todo bruto Ya bajamos todas estas gradas ¿Cuántos metros, Joel? 17 metros Carita, carita, ¿qué tal la caverna? chicas 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 ya vamos para afuera nos falta subir la escalera hacia el cielo chicas MIGRADOR NAKAOME piden que vistón Música Música